Cinco años son, pero no duelen tanto, duelen de calor, que se quedó en el llanto y se acabó, duelen de sufrir, los sueños que quedaron por abrir. Cinco años son, las vidas que he vivido, de cada paso. Buscando buen sentido, nada son, cincuenta son, las muertes que me habrán de agredir. Y para todo, cincuenta son, mis nombres, mis destinos, mis nombramientos, mis dudas, mis caminillas. Todo lo que he aprendido y cuánto falta para hacer de mi vida y canto una esperanza. Cincuenta son, mis años al sendero, morra al hombro y a fe mi desespero. Cinco veces por diez, mis mandamientos. Hacerle creer y amar tranquilos. Sin aspavientos. Cincuenta son, cincuenta son, son tantos y son nada. Para creer, para creer y amar, para creer y amar, ahora al volar. Esa que vendrá un día en la memoria Desde el cielo del tiempo en un sur de gloria Y odio con primavera a violar las fronteras de mi corazón ¡Gracias!